Bueno, chicos, muy buenos días, chicos, y bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Entonces, ya sabemos que vamos a continuar con lo que corresponde a estadística. Asimismo, pues, vamos a aumentar. El día de ayer apenas vimos algo extra de lo que correspondería a nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que le agregamos? Le agregamos la multiplicación de la clase con la frecuencia absoluta. ¿Para qué la agregamos? La agregamos para de esta manera encontrar lo que es nuestra media o promedio, para no tener que estar sumando todos los datos, sino al final que nos van a aparecer más resumidas las cantidades. Así es que el objetivo, pues, como ya sabemos, es armar nuestra tabla de frecuencias y vamos a trabajar en esto con los datos que tenemos presentes. Déjenme ver si los tengo con los micrófonos activos. Listo, ya les activé los micrófonos para que puedan participar, chicos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros con estos datos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que les he recomendado, mejor dicho? Ordenarlos. Bueno, ordenarlos, correcto. ¿Por qué los vamos a ordenar? Los vamos a ordenar sobre todo para encontrar la mediana. Es muy importante para la mediana. Y ya cuando armemos nuestra tabla de frecuencias, nos va a servir también cuando tengamos que sacar la frecuencia absoluta. Para la media y la moda no es necesario ordenar, pero para la mediana sí necesitamos cuál es el dato central. Por eso sí es necesario ordenar. Entonces, vamos a ordenar. ¿Cuál iría primero? Cinco. Correcto, cinco. Déjenme ponerle un cuadro para que no se me confundan. Tenemos el cinco. ¿Cuántos cinco hay? Hay uno solo. Uno. Luego tenemos el diez. ¿Cuántos diez hay? Tenemos uno, dos, dos diez, nada más. Quince. ¿Cuántos quince hay? Dos. Dos. Dos quince. Yo una de los voy tachando para que se nos haga más fácil ver los otros. Veinte, hay veinte. Sí, solo uno. Solo un veinte, perfecto. Luego, ¿cuál tenemos? Cuatro veinticinco. Cuatro veinticinco. Uno, o sea, veinticuatro. Uno, dos. Cuatro. Entonces, voy tachando para que se me haga más fácil, ¿no? Ubicarme. Aquí está el otro. ¿Cuál me está sobrando veinticinco y treinta? ¿Cuántos treinta? Dos. Tres. 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 Aquí está uno, dos, tres. Correcto. Y finalmente el... Cuarenta. Correcto. Cuarenta. Ya tenemos ahí ubicado, formado. Vuelvo a repetir. La media la vamos a encontrar con nuestra tabla de frecuencias. Pero de todos modos, ya voy a ir poniendo aquí nuestra fórmula, ¿no? Ya voy a ir poniéndola. Recordemos que ¿cuál va a ser la media? Va a ser la suma. Ojo. Este símbolo significa suma. ¿La suma de qué? De la multiplicación de mi clase por mi frecuencia absoluta. Todo eso dividido para el número de elementos. En este caso tenemos catorce elementos. Necesitamos encontrar simplemente la multiplicación. Entonces, ya tenemos ahí eso. Vamos a encontrar ahora la mediana. ¿Cuál será la mediana? ¿Cuál es la mediana? ¿Cómo encontramos la mediana? Jonathan. Cualquiera de los dos. El primero que responda. ¿Cómo se le desactivó el micrófono a Guevara? Zambrano, ¿estás? Con el número del medio y si hay dos, se sube. Correcto. Excelente. Con los datos centrales. Perfecto. Entonces, como tenemos catorce elementos, el de la mitad tiene que ser siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y contamos tanto derecha e izquierda, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perdón, acá he contado mal. En este caso, los dos son veinticinco. Cuando son el mismo dato, no necesito sumar para dos y dividir para dos. Porque si sumo veinticinco más veinticinco, cincuenta. Y si divido para dos, me va a dar lo mismo. Entonces, no necesito hacer la suma, sino que directamente ya podemos decir que es el veinticinco. Ahora, la moda, ¿cuál es la moda, este, Scarlett? ¿Cómo es el número que más se repite? Correcto, excelente. ¿El que más se repite? Sí, correcto, excelente. ¿Cuál es el que más se repite? A simple vista, como ya lo tenemos ordenado, se nos va a hacer más fácil. ¿Cuál es el que más se repite? En esta ocasión, veo que el veinticinco se está repitiendo cuatro veces. Coincidencia, la moda y la mediana es el veinticinco. No siempre va a darse ese caso. Puede ser que de pronto hubiera tenido cinco cuarentas. Pero esta vez, por coincidencia, las dos se parecen. Perfecto, ya tenemos esto. Ahora vamos a nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué es lo primero que encontramos en la tabla de frecuencias? Vamos a ver a quién pregunto. Marcela, ¿qué es lo primero que encontramos? La clase. La clase, correcto. ¿Cuál es la clase? José Cabrera, igual, por el chat puede escribir. No tenía micrófono, pero por el chat puede escribir. ¿Cuál es la clase? ¿Cómo encontramos la clase, Cabrera? Lazo, Cachupud. No están otra vez. Díaz. No están. Vamos, Samuel, ayúdanos, Torres. ¿Cómo encontramos la clase? ¿Cómo encontramos la clase? Tampoco. García, ¿no creen las tres Garcías? ¿Cómo, Jonathan? Los números de este... De los datos, pues, los datos. Cinco, diez, quince. Son los elementos que vamos a estar estudiando, ¿no? Los elementos, los números, pero sin que se repita. Las clases podrán ser letras. Aquí vamos a ver, las clases podrán ser letras. ¿Sí o no? No me dicen por ahí. No. Contrario. Sí puede ser, letra. Samuel sí me ha escrito. Gracias a Cabrera. Sí, hermano. Sí me dice Marcela. Sí me dice Valencia. Sí me dice Cintia. Sí, chicos. La clase puede ser... La clase puede ser, este... Números. Números, que digo, letras. No sé si ustedes se recuerden. En el año pasado, este, en una acción hicimos sobre comida, que decíamos papi pollo, chaulafán, decíamos, ¿qué más? Este, salchipapa, arroz con verduras, y ahí hicimos un... votamos, ¿se acuerdan? Entonces, sí puede ser la clase letras, sí puede ser, chicos. En este caso, como estamos estudiando estos números, pues van a ser los elementos sin que se repitan. Quedaría el 5, el 10, ¿cuál le sigue? 15. 15. Luego. 20. 20. 20, 25, 30, 40. Excelente. Son los mismos datos, pero sin que se repita. ¿Por qué pongo sin que se repita? Porque en la frecuencia, ahí voy a escribir lo que se repite, en la frecuencia absoluta, que es mi FI. En frecuencia absoluta. Entonces, aquí si decimos, ¿cuántas veces se repite el 5? ¿Cuántas veces? En este caso, una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el 10? Dos veces. Dos veces, lo correcto. Genesis creo que era también. La escuché por ahí como a tres. ¿Cuántas veces se repite el siguiente? Dos veces. Dos veces. El siguiente. A ver, estoy en 15. Una vez. Una vez. El 25. Y ahí hemos de cuatro. Cuatro veces. Y el 30. Tres veces. El 40. Una vez. Una vez. Correcto. Excelente. Ya tenemos. Como yo necesito la pizarra. La suma de esto, ¿cuánto nos tiene que dar? La suma de mi frecuencia absoluta, ¿cuánto nos tiene que dar? Y por qué. Nos tiene que dar el valor de los datos. El número de datos. Correcto. Bueno, no el valor de los datos. El número de datos. Perdón, el número. El número de datos. Sí, excelente. ¿Cuántos tenemos? 14. Vamos a ver si nos da 14. La suma. Dos más uno, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más uno, seis. Seis más cuatro, diez. Diez más tres, trece. Trece más uno, catorce. Sí nos está dando los datos. Perfecto. Entonces, como yo necesito mi pizarra porque vamos a trabajar en el histograma, voy a poner aquí primero el porcentual. Porque luego voy a borrar el resto de la tabla para hacer el histograma y el gráfico de pastel y el polígono de frecuencia y esas cosas. Entonces, también ahora sí voy a poner mi frecuencia absoluta acumulada. Yo lo represento con la F mayúscula y con la I. Frecuencia absoluta solamente con la F minúscula, con la I. La frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y la I. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato lo copiamos. Luego, ¿qué más hacemos? Vamos sumando sucesivamente con el siguiente. Uno más dos. Tres. El siguiente, ¿cuánto? Cinco. Correcto, ¿el siguiente? Seis. Seis. Excelente, ¿el siguiente? Diez. Perfecto. Trece y catorce. Trece y catorce. Trece y catorce, excelente. Muy bien, chicos. Ustedes hoy están más pilas que en primero. En primero, les pregunté, no me decían. Estaban dormidos hoy día los de primero. Ok, entonces vamos a... ¿Qué me hace falta ahora? La frecuencia relativa. Correcto, excelente. La frecuencia relativa que se representa con h y minúscula. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Dividiendo el número de los datos, de catorce. Ya, ¿qué dividimos? La clase, la frecuencia... La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Correcto, excelente. Vamos a dividir. Perfecto. Cada uno de los datos dividimos para el total. Uno para catorce, dos para catorce, y así sucesivamente. Entonces, dividamos. Uno dividido para catorce, ¿cuánto nos dan? ¿Cuánto nos quedará? 0,07. 0,07. 0,07. Con cuatro decimales, chicas y chicos. Entonces, 0,0714. Correcto. Aunque lo recomendable son seis decimales, pero estamos trabajando con cuatro nomás. El siguiente dato, ¿cuánto nos quedará? 0,1428. 14,28. 0,1428 o 29. 29. Recordemos que se redondean, no se trucan. Correcto. Redondean, este, el siguiente es el mismo, entonces va a ser 0,1429. El otro es uno, entonces 0,0714. Este de aquí, cuatro dividido para catorce, ¿cuánto es? 0,2857. 28,57. Tres dividido para catorce, ya tenemos aquí 0,1429. Y uno dividido para catorce, ya tenemos que es 0,714. Perdón, me comió un cero aquí. No, pero en el tres. Ahí donde está el tres, no es el 0,1429. Y el penúltimo. ¿Cuánto era aquí? Sí. A ver, a ver, a ver. Tengo el 1, tengo el 2, tengo 14, tengo esto. Ah, ya, lo que pasa es que he visto mal. Tres dividido para catorce, ¿cuánto es? 0,2143. 0,2143, perfecto. Igual, ya nos íbamos a dar cuenta en qué momento, cuando hagamos nuestra frecuencia absoluta relativa. Perdón, nuestra frecuencia relativa acumulada. Que usamos el H, y el H en mayúscula, y la I. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nuestra frecuencia relativa acumulada? ¿Cómo la sacamos? Naomi. Multiplicando por 100, la frecuencia relativa. No, esa es la porcentual. La A como la frecuencia relativa. Sumando, sumando, sumando. Correcto. Sumando las frecuencias relativas. El primer dato, como no hay con quién sumar, simplemente lo copiamos. 0,0714. Luego vamos sumando en diagonal. 0,0714 más 0,1429. ¿Cuánto nos da? 0,2143. Correcto. 21, 43. Más 0,1429. 3. 3. 0, ¿cuánto? Los demás. 0, 0, 0, 0, 0, Valencia. Marisela. 893. 73. 35, 72. Oh, no. 0,0714. 0, ¿Cuánto me da el siguiente? Más 0, 0, 0, 7, 14. Daibelis. 0, 42, 86. 0, 42, 86. Daisy creo que fue. No, no vi quién respondió. Excelente, Daisy. El siguiente. 0, 0,7143. ¿0 cuánto? 0,7143. 71. Yo tengo 40. Así está bien. El siguiente. Será... 0,9188. Y el último. 0,7143. 0,7143. 0,7143. 0,7143. 0,7143. 0,7143. 1.0002. Pónense. 1. 1. 1 cerrado no nos da. Sí, no da 1 cerrado. Es que el chiste es que en la frecuencia relativa del penúltimo del 3 dividido para 14 era 0.2143, pero usted le puso 0.2145. Si se le quita eso, decime de ahí queda. Ahí. Ya, entonces sumémosle ahí. ¿Cuánto me queda aquí? 0,7143 más 0.2143. 0.9286. 0,9286. Ahora sí nos dio 1 cerradito. Entonces, si sumamos la suma, nos está saliendo lo que concordábamos, que la suma en nuestra frecuencia relativa tiene que dar 2.1. Es lo exacto. Es cuando está muy bien. Ahora sí, vuelvo a repetir. Puede variar con centésimas. 0,02. ¿Por qué? Porque como no se toman todos los decimales, puede ser variar. Pero puede ser con centésimas, con milésimas, no con décimas. No puede ser con 0,1. No puede ser. Entonces, ¿qué me hace falta ahora encontrar? Bueno, voy a hacerlo un poquito más rápido porque ya se nos acaba el tiempo. La porcentual. Vamos a encontrar la porcentual. La porcentual, utilizamos nuestra frecuencia relativa y multiplicamos por 100 o recorremos dos espacios la coma. A mí se me hace más fácil recorrer dos espacios la coma. Si ustedes quieren multiplicar por 100, no hay problema. Entonces, tenemos 7,14. Sabemos si ya es por ciento. No voy a poner por ciento en cada una. El otro es 14,29. El otro 14,29. El otro 7,14. 28,57. Ya me fui, chueco. 28,57. 21,43. Y 7,14. Ya tenemos toda mi frecuencia. La suma de todo esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 100%. ¿Qué me hace falta ahora encontrar? ¿Quién se acuerda? Paredes. ¿Se encuentra Osvaldo aquí? No lo he visto. Se ha conectado hoy de Osvaldo. No está conectado. Dayana, ¿qué me hace falta encontrar? Tampoco, Rivera. Ah, la media. Sí, ya, perfecto. Nos hace falta encontrar la media. Para encontrar la media, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a multiplicar esto de aquí. Excelente. Vamos a multiplicar X, Y por F, Y. Es decir, la clase por nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cuántas veces está el 5? Una vez. ¿Cuántas veces está el 10? Dos veces. Dos por 10. Veinte. Y vamos multiplicando, ¿no? Dos por 15. Treinta. La escucho. Completamos la tabla. El siguiente. Veinte. Veinte. El siguiente. Cien. Correcto. El siguiente. Noventa. Y el siguiente. Cuarenta. 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 Y ahí tenemos. Ahora tenemos que sumar. ¿Cuánto nos da la suma? Cinco más veinte más treinta más veinte más cien más noventa más cuarenta. ¿Cuánto nos da? Trecientos. Cuánto. Trecientos cinco. Trecientos cinco. Excelente. Ya tenemos entonces la multiplicación. Pero dice que es trescientos cinco dividido para el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Voy a estar acá porque no me alcanza ya. Catorce. Catorce elementos. ¿Cuánto entonces es nuestra media? Trecientos cinco dividido para catorce. Veintiuno coma setenta y nueve. Correcto. Veintiuno coma setenta y nueve. Ya tenemos media, mediana moda. Aquí me faltó poner X y por F y. Ahora sí, lo nuevo. Les voy a robar. Sí tenemos todavía los cinco minutos. Para lo que sería nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Háganle captura que voy a borrar todo esto de acá. Háganle captura. Que necesito la pizarra para encontrar el histograma, el polígono de frecuencia y todo eso. ¿Listo, chicos? ¿Ya le hicieron captura? Y si no, pues, en YouTube, chicos. En YouTube le hacen de nuevo la captura. Ahí pueden revisar otra vez toda la clase. Entonces, la frecuencia, perdón. Vamos primero por el histograma. Histograma. Para el histograma utilizamos la clase, nuestra frecuencia absoluta. Para el histograma. Ahora, viene la pregunta, viene la inquietud. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Dónde va la clase y dónde va la frecuencia? La clase va a ser 15 y la frecuencia va a ser 15. Excelente. Excelente. La clase va en el eje de las X y la frecuencia absoluta en el eje de las Y. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque la frecuencia, vamos a ver cuánto va a subir y bajar. ¿Con qué frecuencia está tal número? El nombre ya lo indica todo, ¿no? La palabra frecuencia indica el número de veces que se va a ver tal cantidad. Entonces, vamos a poner la clase. 5, 10, 15, 20, 25. Así no me alcanza. 30 y 40. Estoy escribiendo solamente los elementos que se encuentran aquí. En mi clase, en mi clase puedo omitir, por ejemplo, el 35, puedo omitir. En la frecuencia, sí, yo les recomiendo que vayan con intervalos. ¿Por qué digo que en la clase puedo omitir? Porque como lo dijimos al inicio, puede que vayan letras. De pronto quiero saber qué tipo de postres a ustedes les gusta en algún estudio, caso de estudio. Y entonces ustedes no van a poner todos los postres, sino simplemente los que ustedes están estudiando en el caso. Aquí nosotros, ¿qué estamos estudiando? El 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30 y el 40. No puse el 35 porque no está así. Si deseo, puedo ponerlo. Si no, no. ¿Por qué? Porque igual nunca se va a mover nada en el 35 porque no aparece. Lo mismo acá, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 40. Esto se utiliza bastante para los casos de estudio, cuando tienen que hacer una encuesta o algo por el estilo, chicos. Ahí utilizamos bastante este tipo de tablas, histogramas, polígonero frecuencias. Al histograma también se lo conoce como diagrama de barras, diagrama de barras. ¿Cómo lo hacemos? Aquí decimos, aquí decimos, como esto, para la frecuencia se utiliza cuál es el mayor y cuál es el menor. Como el rango no es muy grande, no es muy amplio, entonces podemos ir de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pasamos, ¿no? El cinco, ¿cuántas veces aparece? Una vez, entonces, en uno, hago una pequeña raya. El diez, ¿cuántas veces aparece? Dos. Dos, así mismo hago una pequeña raya. El quince, ¿cuántas veces aparece? Dos. Dos. Perfecto. El veinte, ¿cuántas veces aparece? Una. Uno. El treinta, ¿cuántas veces aparece? Tres. Perdón, el veinticinco. Cuatro. Cuatro veces. El treinta, ¿cuántas veces aparece? Tres. Tres. Y el cuarenta. Uno. Uno, perfecto. Entonces, como yo hice pequeñas rayas, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar hasta el eje de las equis. Bajo. Y por eso se llaman diagramas de barra o histograma. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, son como que se hacen unas barras. Ese es nuestro histograma. El día de ayer no lo hicimos, ahora sí lo estamos haciendo. Polígono de frecuencia, ese sí lo hicimos ayer. ¿Cómo es el polígono de frecuencia idéntico? Solo que ya no trabajamos con pequeñas rayas, sino ponemos un punto. El cinco aparece una vez, pongo un punto. El diez también, el diez aparece dos veces, el quince aparece dos veces, el veinte, ¿cuántas veces aparece? Uno. Uno. El veinticinco. Cuatro. Cuatro. Y el cuarenta. Una vez. Una. Una. Treinta me hace falta. Tres. Ah, el cuarenta es por acá nomás. El treinta aparece tres veces. Y el cuarenta una vez. Acá es hasta uno nomás, chicos. Y entonces en el histograma lo que hacemos desde cero, vamos a unir los puntos. Unimos nada más los puntos. Y ya tenemos nuestro polígono de frecuencia. Finalmente, el gráfico de pastel. El gráfico de pastel se trabaja con el porcentaje. Para lo cual nosotros sabemos que la mitad, el total es cien por ciento. La mitad obviamente es del cincuenta por ciento. Y ahí tengo que ir sacando más o menos cálculos, ¿no? Veintiocho por ciento más o menos tiene que ser. Un poquito. Así más o menos. Veintiocho por ciento. Veintiocho coma cincuenta y seis. Bueno, yo no voy a poner decimales aquí, pero sabemos que estamos trabajando con esto. Veintiuno coma por ciento sería el de acá. Veintiuno coma cuarenta y tres por ciento. Y voy más o menos sacando cálculos, ¿no? Si sumo veintiocho coma cincuenta y siete más veintiuno coma cuarenta y tres, me está dando el cincuenta por ciento. Fijémonos. Y tengo la mitad ya para acá y me hace falta esta mitad de acá. Ahora tengo catorce coma veintinueve. Tengo dos veces. Es decir, que va a ser más o menos por aquí así. Catorce y catorce por ciento. ¿Qué más tengo? Ya está este, ya está este. Y ahí me hace falta esto de acá, que tengo tres de siete coma. ¿Cómo es? Obviamente lo que me hace falta, ¿no? Tengo siete por ciento, siete por ciento, siete por ciento. Ya tenemos ahí nuestro gráfico de pastel. Y listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Disculpen los tres minutos que les he robado, pero hemos terminado. Nos veríamos la siguiente clase y sigan.